...que debe también, debe hacer cuentas y cuentas para el colegio. Muy bien, fuertes aplausos para el jurado de lujo del día de hoy. Denise, Paola y Nefre. Bueno, te dejo el micrófono y nos contás cómo vino la mano. Bueno, hay tres puestos y dos menciones, ¿sí? Así que vamos a empezar con las menciones. La primera es para Freddy. 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 ¡Leo! ¡Leo! ¡Gabriel! Mención de honor en tras gratis de la próxima edición, pero tenés que escribir a Nicomis Coffey y hacerme acordar. Con tus datos. Quedate por acá. ¡Leo! No, yo no, venclo. ¡Leo! ¡Leo! Muy bien. Y la segunda mención es una mención de bienvenida para Lucía Miranda. ¡Leo! También para que nos acompañe en la próxima edición. ¿No fue más? ¿Yo había ganado entrada? Bueno. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Viene con la compañía. ¡Claro ya! ¡Para la memoria! Bueno, ¿quién creció el tercer puesto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Ahora el jurado se lleva el premio! ¡Puedo adoptar el corazón! Y a mí no me agradecen, se anotaron a último momento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí está. Gracias. Me abrazó Beguete y Goku. Ya me puedo ir tranquilo. A último momento se anotaron. Los valientes. Bien. Primero, segundo, primero, segundo y tercer puesto. Tercer puesto, les hago entrega de su premio. Se lo reparten. Ahí está. Muy bien. Segundo puesto. Con el segundo puesto, también sacó 54 puntos. Ahí empate con el tercero. Pero consideramos que el trabajo en el cosplay ameritaba que tuviera un segundo puesto. No porque sea superior o no, sino porque nos pareció que tenía un trabajo, un detalle muy artesanal en cuanto a la pintura y el trabajo de sombreado. Y es para Serena Sánchez. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos faltó decir también que el tercer puesto destacó mucho por la actuación. Y tu voz es saltar a la derecha. Son muy luchas. ¡Vamos! 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 Fuerte aplausos para el ganador del concurso Juan Ba! Que le hago una entrega de mil pesos en efectivo. Lo que está muy bueno de cosplay es, por ejemplo, el detalle de mugre en la zapatilla. Bueno, es un detalle, está hecho, no es que caminó por una calle embarrada. Todo el trabajo de sombreado en el pantalón, la que huelta. El detalle de pintura, que eso se notó mucho en el escenario. El detalle de la capa, que no lo vimos hasta que te fuiste, porque durante la presentación como que no se vio. Bueno, la aprobó. Felicitaciones, no lo trajé. Muy bien, muy bien. Antes de finalizar, quiero llamar también a los ganadores del concurso de pareja. Que, si no mal recuerdo, es Paola y Mica. Vengan para acá. Fuertes aplausos. Les voy a hacer entrega del premio. Tienen que mandar los datos personales de ustedes para que le hagan la acreditación del voucher. Pero mientras tanto... El voucher, ¿se acuerdan que eran mil pesos para una cena romántica? Acá les hago entrega de otros mil pesos. Fuertes aplausos. Estos son los ganadores y las menciones de cosplay. Fuertes aplausos para todos. Fuertes aplausos para el jurado. Bueno, Freddy, ¿algo que nos quieras decir? No, está arreglado y fue una tentada de la arma. Fuertes aplausos. Freddy Mercury. Bueno, ¿queremos el karaoke? Gracias, jurado. Gracias, cosplayers. Pueden retirarse. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!